Muy querido, está a punto de cumplir 25 años cantando al Ecuador y al mundo entero Yo pensé que 25 años era Hace un poco de 25, pochito, ¿no es cierto? Sí, pochito Así que vamos a recibir con el fuerte aplauso de todos ustedes al internacional Raúl Sundasri A ver si se acuerdan de esta canción, gracias, muchos valios La gente de Conocoto empieza ¡Besame el gato! ¡Besame el gato de San Francisco de Conocoto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, la, la, la! A la mujer y a la cabra ¡Ay, no se les da soga larga! ¡No se les da soga larga! A la mujer y a la cabra ¡No se les da soga larga! ¡Ay, no se les da soga larga! Porque cuando menos piensa Rompe la soja y se narra ¡Y este es un gato de cabra! Porque cuando menos piensa Rompe la soja y se mueva ¡Y este es un gato de cabra! ¡Vamos a hablar con este grupo más alegre! ¡Que nos dicen las mujeres! ¡Eso! ¡A ver un chiquit! ¡Vamos a ver un chiquit! ¡A la mejor pareja! ¡Vamos a ver! ¡A ver para usted, para usted ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 La Aoteca Bricornio ¡Buenicioso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos, hermanos! Pero aquí, hermanito, cuida no se caiga A ver la gente que está visitando el mar Vamos a ver La gente que está más grande A la mujer no la creas, aunque la veas llorar La mujer es tu sabida, le llora para engañar A la mujer no la creas, aunque la veas llorar La mujer es tu sabida, le llora para engañar La mujer es igualita, la gallina es su correr Teniendo un plato en su casa, todos los años pisos La mujer es igualita, la gallina es su correr Teniendo un plato en su casa, todos los años pisos A la mujer es mucho, por eso se déjole La gente que está vacilando con una y otra mujer A ver, acá la señora está bailando con una y otra mujer A ver, acá la señora está bailando con una y otra mujer Un, muy bien A ver, acá la señora está bailando con una y otra mujer Mira, allá con una y otra mujer SiENDro Xnell Basta el ritmo de otro punto, que cantamos con amor Basta el bien todo querido, que bailes sin desplazar ¡A ver, no te se rumba más alegre! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Buenos tres, dos! ¡No dices así! ¡Manda la música! ¡Uh! ¡Buenos las almas arriba! ¡Voy para todo! ¡Allá están caladas! ¡Vuelta que baila con la copia! ¡La gente de la concordia! ¡Voy, vamos! ¡Que no me soltero es todo corazón! 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 ¿Dónde está la gente de San Goychí? ¡Ajá la mano! ¿Dónde estamos por Andalos? ¡Esto es el punto, vamos! ¿Dónde está la familia Lumaña? ¡Ajá la mano! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! Llorando, cariño, sufriendo una pena Cuando por el mundo solo sin tu amor Llorando, cariño, sufriendo una pena Cuando por el mundo solo sin tu amor Y en esta casilla, olvido mis penas Porque a mi hija se va perdiendo Y en esta casilla, olvido mis penas Porque a mi hija se va perdiendo Y nos estáis visitando el mar ¡Oiga, vamos! ¡Pueso, salta, salta! ¡Pueso, cariño! ¡Pueso, abrazo! ¡Pueso, abrazo! ¡Pueso, abrazo! ¡Pueso, abrazo! ¡Pueso, abrazo! ¡Pueso, abrazo! Si me corta bien la que estoy morrido, con este cariño que no volverá Baile pensadita, dale el otro color, porque la se olvida como la que se vea Y nunca perdido, olvido mis sueños, porque ya mi vida se va a perdir Y nunca perdido, olvido mis sueños, porque ya mi vida se va a terminar ¡Para que baile conmigo! ¡Eso! ¡A ver la gente de que me está doñado! ¡Pues, salte, salte, salte! ¡La gente de que está tranquila, me conozco! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Para recordar! ¡Uh! ¡Vamos! Llorando a mi donciana, vuelta de tu marido No vuelve la herida, que estoy siguiendo Se fueron medios tiempos, momentos dos partidos En el silencio oculto, fumamos listos Tienes hace awful useless Tienes la vida y su pena Tonto,ась, su condena Se vuelve abandonada la alivi, o sea Pienes la vida y su pena Tonto,es, su condena Se vuelve abandonada la alivi, o sea Baila papi Vamos para papi a esta hora Esto vamos bailando A ver con este grupo más amargo Que todavía me quedan 95 CDs ¡Condesante! ¡Alla al mundo! Vamos a ver Los que están visitando el bar Baila de Chico ¡Que sigue la fiesta! Se cierra la gana a las borracheras ¡Esto está bonito! ¡Dónde está la gente de Chico! ¡Denganos a los pies! ¡Eso! ¡De la sonda! ¡Eso! ¡Pañale, pañalito! La persona que desea si bien es en la mano puede acercarse con un tono No te preocupes, pero acá está mi secretario ¡Uh! ¡Pañale! Hay un viejito lindo ¿Por qué nos abandonaste? Hay un viejito lindo ¿Por qué me has dejado solo? Sabiendo que te queremos ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos abandonaste? Muy pronto estaré oscuro para estar a un viaje en el cielo ¡Vamos! ¡Para qué sabroso! ¡Para qué sabroso! ¡A ver, vamos a empezar la letra! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! Y los que quieren todo ríen y cantar Y los que quieren todo ríen y cantar ¡Por acá! ¡Por acá nos quedan más civil pero ya quedan al grupo más grande! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ay Tres hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen, cuna ni jazón, tres hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen, cuna ni jazón. Mándale a José, con chichas de arroz, para que la gente tenga que comer. Mándale a José, con chichas, para que la gente tenga que beber. Mándale a José, con chichas de arroz, para que la gente tenga que beber. ¡Salud, vecinos! ¡A ver qué pasan las bombitas arriba, las palas! ¿Dónde están los que tienen guaguas grandes? ¡Ya no me darán besos, las palas grandes! Vengan mis guaguas, mi mujer también. Vengan mis compadres, mis sueños también. Voy a entregar mi alma, a mi caita Dios, y a mi mujercita, la ollita de arroz. Voy a entregar mi alma, a mi caita Dios, y a mi mujercita, la ollita de arroz. ¡Que arriba mis guaguas, que ya están grandes! ¡Ya no me darán besos! ¡Ya no me darán besos! ¡Ajá, cabalitos! ¡Ya estás hasta tonta! ¡Ya están grandes tus guaguas! ¡Ya no me darán besos! ¡Ya no me darán besos! ¡Con esta canción quiero recibirme, verdad! ¡Mucha, arriba de la palma! ¡Esta canción es muy conocida! ¡Amor es la llave, pero como el mío! ¡Estos temas me están incluidos en este volumen! ¡Calla, que hay! ¡Eso! ¡Haciendo palmas, haciendo ruedas! A la gente que está a mi costa de izquierdo, vean cómo baila Hey, hey, enfoque, enfoque Festa, regalamos Ay, 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 amor, desayarás Amor, desayarás, todo como el mío, jamás calma Ay, 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 amor, desayarás Amor, desayarás, todo como el mío, jamás calma Si por ti en el corazón no padece que de mí Si tú tienes corazón no padece que de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas Santa que puede ser una teña Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas Santa que puede ser una teña Tienes granditos como tú, a botones que muero A ramangas como vos, a botones que me adiós Ay, 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 amor, desayarás Amor, desayarás, todo como el mío, a botones que me adiós Ay, 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 amor, desayarás Amor, desayarás, todo como el mío, jamás calma Ay, 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 amor, desayarás Amor, desayarás, todo como el mío, jamás calma Si tú tienes corazón no padece que de mí Si tú tienes corazón no padece que de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas Santa que puede ser una teña Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas Santa que puede ser una teña Correntitos como tú, a botones que muero Salta bancas como vos, a botones que me adiós Ay, 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 ay ¡Auerrán, desayuta, gente, Argentina! ¡No quiero cantar con ustedes! Ay, 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 me dice que te vas, me dice que te vas, saldarte por esa patilla Ay, 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 me dice que te vas, me dice que te vas, saldarte por esa patilla Moralitos como tú, agotones que yo, no la pongas como vos, agotones que yo Mucha gracia, mucha gracia a mi gente Anita Fuertes los alcanzos, por favor Bueno, con esta canción voy a despedirme de ustedes y deseando todos los éxitos Y a mí me está con ustedes, la banda Sombra Doloresa y Marjorie Así que, a vinte, a vinte, a vinte los piesitos Porque están las casadas y arrepentidos No me casas por amor, no me casas por amor, no me casas por amor, yo no sé por qué No me casas por amor, no me casas por amor, yo no sé por qué A ver por qué se casó a Omar, solo porque tenía mi auto, yo no sé por qué No me casas por amor, yo no sé por qué No me casas por amor, por lo que quieras por amor, que seas feliz Y la paga es arriba Se quiera ver a la gente que está negra Para vecinas de Agosto y Fajardo En la casa de Raúl Sintocic Se quiera ver a 5.000 personas Ahí está la rock star Omar García, la factoría Trompe, Darlo Así que ya está mi gente arriba No me canse por amor No me canse por amor No me canse por amor Yo no sé por qué No me canse por amor No me canse por amor No me canse por amor Yo no sé por qué Y la paga es arriba Ahí está la Marla y mi gente Desde Supercar ¡Bazmón! ¡A ver, cantamos todos! ¡Lombinita! No sé por qué Me dejando así Tal vez será Por otro querer No sé por qué Me dejando así Tal vez será Por otro querer Por lo que vayas de amor Por lo que vayas de amor Por lo que vayas de amor Que seas feliz Por lo que vaya de amor, por lo que vaya de amor, por lo que vaya de amor, que seas feliz Por lo que vaya de amor, por lo que vaya de amor, por lo que vaya de amor, que seas feliz Por lo que vaya de amor, por lo que vaya de amor, por lo que vaya de amor, que seas feliz ¡Muchas gracias! ¿Para qué más?